Señoras y señores, el Congreso del Estado. En días pasados, externé en los medios de comunicación la necesidad de que el Instituto Electoral y de Participación Federal de Trabajo, y testigo de oficio, el socialismo adelantado que el Iberto Castilano, el Partido Recomendal Internacional, a cargo de nuestro popular, realiza con la convocencia de donas electoras. Bastaron unas horas para que el presidente de 2013, Alguardo Castillo Suárez, saliera a declarar que ese instituto no puede actuar con iniciativa propia para frenar las promociones que los asignantes están haciendo. Incluso, en caso de octubre por la Universidad Complutense de Madrid, de España, se atrevió a decir que se requiere de una quena para que el Instituto Electoral pueda actuar. Ante ello, un servidor orgullosamente expresado de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de Trabajo de Trabajo, con el afán de ilustrar al Consejero Presidente del Instituto Electoral de Trabajo, cito textual los artículos de la Ley Electoral de Trabajo, donde se establece con claridad la actuación de oficio por parte del órgano electoral. Capítulo tercero, del procedimiento sancionador ordinario, cito textualmente el artículo 329 de la Ley Electoral de Trabajo. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto Electoral tenga conocimiento de la Comisión de Conductas Infraredoras, o cuando reciba la comunicación de la resolución del Instituto para la Sera de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión de Conductas Infraredoras. Más aún, en el capítulo segundo de la Ley Electoral de las Atribuciones del Consejo de Trabajo, indica en la versión 29 del artículo 137, que una de ellas es conocer de las situaciones en su caso y modernas sanciones que correspondan en los términos previstos en esta año. Menciono solamente dos propones de muestra, pues en la Ley Electoral de Trabajo hay como menos 11 artículos que señalan los actos de podría contribuir una infracción a la ley, tal vez como la organización de actos anticipados de pre-pampaña o campaña, la demostración de propaganda en radio y televisión, dirigida a la corrupción personal con fines electorales, a influir en las preferencias electorales a favor y contra de partidos políticos, pre-candidatos o de garantizados por mensuales a la ley. Es por ello preocupante que la Unidad Electoral haya recibido háptica de las facultades que la ley le confiere y opte por hacerse, como se dice coloquialmente, de la vista moderna. No es una cuestión menor. Cuando apenas van escasas semanas del proceso electoral estampal y ya se presentan condiciones de equilibridad. Recordemos que a raíz del debate electoral federal de 2006, las nuevas imposiciones constitucionales en materia electoral derivan del principio de equilibridad. La equilibridad, dice el especialista Gonzalo Córdoba, busca eliminar toda la espada que se dé a una parte en permiso de otra. La la unidad ha venido a dedicar e incluso a restringir los derechos de libertad cuando su ejercicio puede dar lugar a una desventada en permiso de otra. Desde esta tribuna exigimos al consejero presidente, al gozo Castillo Suárez, que no tenga actuar con la ley llamada, que defienda la autonomía del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y de que se da línea desde la quinta limpieza para solo sancionar a los actores políticos que visitamos desde la oposición. De no hacerlo, su desempeño como árbitro electoral será fuertemente censurado en la memoria colectiva de Tabasco, de persistir en su actitud pasiva de dejar a ser y dejar a pasar. Su nombre irá, estoy seguro, al abuelo de la elección. Muchas gracias.